La Asociación de Pico Rojo se manifestó en contra del embargo de la DGI a Canal 12 y se solidariza con los dueños de este medio de comunicación. El peligro de ser expropiado del canal perjudicando a todo el personal del canal hemos estado pendientes, hemos estado denunciando y en este momento queremos reiterar nuestra solidaridad con el canal y pedirle a toda la población que se pronuncie, que denuncie a nivel nacional e internacional la situación por la que está atravesando Canal 12 de Nicaragua. Chow dijo que es una manera de querer callar a la oposición con este embargo. El propósito es callar la voz del pueblo de Nicaragua impedir que el periodismo nacional continúe ejerciendo la libertad de expresión y además de eso robando la propiedad de un medio de comunicación que tiene tantos años de existir con toda la pena que da el perjuicio contra don Mariano Valle Péter que es un conocido hombre de prensa, un conocido empresario de medios de comunicación muy respetado en este país. Noticias 12, Darlene Tellez Noticias 12, Darlene Tellez